¡Hey! ¿Qué onda, infieles? Bienvenidos a un capítulo más de Atrapando Infieles. El caso de hoy no es un capítulo cualquiera. Carolina nos contactó porque sospecha que su novio, un músico independiente, vocalista de su propia banda, coquetea con sus fans con el pretexto de ser famoso. Escuchemos su historia. Estamos aquí con Carolina, que me contactó para investigar a su novio Andrés. Me llamó mucho la atención porque ella me mandó un mensaje por Instagram que su novio, tu novio, es vocalista en una banda, ¿no? ¿Correcto? De aquí de Tijuana. Ok, me llamó eso mucho la atención. Entonces, por eso decidí tomar tu caso. Ya lo estudiamos más o menos y dije, va, vamos a entrarle. Pero a ver, cuéntame, cuéntale a la gente, ¿a qué vienes aquí? Bueno, primeramente, muchas gracias por haber tomado mi caso. Es que, tú sabes, ¿no? Vocalista de una banda, toquines, fiesta, afters, muchachas. Todo esto ha sido muy, muy seguido y a la vez a mí me está generando mucha desconfianza. Entonces, yo procuro acompañarlo a todos sus toquines, pero yo trabajo de noche. Y a veces se me complica mucho acompañarlo. Sí. Y a veces como que se me vienen ideas a la cabeza y sé que no está bien hacerlo, pero me genera mucha inseguridad. O sea, yo te digo, procuro acompañarlo, pero a veces cuando sí lo acompaño me siento muy extraña porque sus amigos y pues también que son amigos míos, siento como que me ven raro o como si supieran algo que yo no sé o si hablaran a mis espaldas. No sé, igual son ideas mías, ¿no? Ya yo creando cosas que no. Pero últimamente estamos peleando mucho por mis celos. Y a veces ya no quiero como enfrentar eso con él porque... Por evitar problemas. Exacto, evitar más problemas. Entonces, ya no sé ni qué pensar. Hace poco él tuvo un toquín. Iba a ir yo con mi mejor amiga, pero a última hora, mi horario me lo cambiaron, yo ya no pude ir. Entonces, mi mejor amiga fue. Sí fue. Ella sí pudo ir. Pero el problema fue cuando ella viene conmigo después y me dice, ¿sabes qué? Andrés, es el novio Andrés. Ella trató de pasarse de listo conmigo. Yo la verdad no le creí. Dudé. Nos peleamos precisamente por eso porque... O sea, siendo tu mejor amiga, ¿no le creíste? Siendo mi mejor amiga. No le creí, no le creí. Entonces, pues, la cosa estaba muy tensa y ella me dijo, ¿sabes qué? Si no me crees, contacta a estas personas, escríbeles, ponle tu caso y pues que ellos te digan si es verdad o no, si te es fiel o no. Y pues, por eso estoy aquí. Pues, se hizo muy bien tu amiga en haberte dicho que nos contactaras porque nos estamos a ayudar para que sepas si realmente Andrés te puede ser infiel. Pero ahorita se me está ocurriendo, estoy medio loco yo, se me está ocurriendo que dices que ya le había coqueteado a tu amiga. ¿Por qué no que ella sea la tentación? No, no creo. ¿No crees qué? ¿Que no quiera? No creo que quiera ella acceder. Pues, mira, nosotros vamos a hablar con ella, me paso ahorita sus datos y todo, a ver si se anima porque realmente puede servirnos muchísimo que sea tu amiga. ¿Ok? Ok, sí. Entonces, tú déjalo todo en nuestras manos, vamos a hacer lo posible. De que vamos a ver si te es fiel o no, lo vamos a saber. ¿Ok? Vale. Quédate segura de eso. Está bien. Y bueno chicos, si quieren ver cómo termina este video, pues, acompáñenme a ver esta historia. La amiga de Carolina a la que Andrés aparentemente le coqueteó se llama Fabiola. Y al contactarla para preguntarle si le gustaría hacer la tentación en este capítulo, accedió. De hecho, está muy emocionada, pues dice que finalmente va a desenmascarar al novio de su amiga. Un día a la semana Andrés se reúne con los miembros de la banda y se ponen a beber y festejar después de clases en el departamento de Carolina y Andrés. Ella le hará creer que trabaja todo el día y Fabiola estará lista para entrar en acción. Según ella, ya una vez Andrés le coqueteó. Vamos a descubrir si le hace frente a nuestras cámaras. Y bueno chicos, pues ya nos encontramos aquí cerca de la casa de Andrés y de Carolina. Nos enteramos ayer que la reunión era hoy. Entonces, Caro nos ayudó a introducirnos en la casa para poder poner las cámaras escondidas cuando Andrés no estaba. Entonces, Fabiola ya está casi llegando a la casa. Aprovechamos que ahorita no están los chicos de la banda que ya se fueron. Y pues que ya está un poquito tomado para ver pues si cae en la seducción. ¿Cómo te sientes? Sinceramente algo nerviosa. No sé qué esperar después de esto. No me imagino realmente si él caiga con mi mejor amiga, ¿verdad? O si sí lo hace, pues capaz sí lo hace con otras mujeres más, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué esperar. Pues vamos a saber, ya te vas a dar cuenta. Vamos a poner los audífonos porque yo a Fabiola no tarda en entrar, ¿ok? ¡Van! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien. ¿Y eso? ¿Qué ministro? Pues me dijeron que había party, yo no vengo a ningún party. Y así ya fue hace rato. Siéntate, mujer. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Bien, está ahorita acostada. Sí. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Cómo has estado? Bien, ¿y a ti? ¿Cómo te va? Pues pesado, la verdad. Cansado, un poco de todo. Sí. Hasta eso. Llegaste bien tarde. Pues me dijeron que como a esta hora iba a empezar, pero... Pero de hecho no sabía que ibas a venir, yo creí que venías para ver caro. No. Pero está trabajando, no sé. Sí, no, yo vine a divertirme, no, no importa si no, vino caro. Estaba aburrida, dije, voy a divertirme un rato. ¿Y a qué te refieres con divertirme? Pues a distraerme. ¿En serio? ¿Te gusta hacer algo de tomar? ¿Todo bien? Todo bien. ¿No quieres nada? ¿Una cerveza? Bueno, traemos una cerveza. Está buscando las cámaras. Sí, está nerviosa. A lo mejor la descubre. Como que se le acercó mucho, ¿no? Sí, a lo mejor es nada más porque quería escucharla mejor. Está bien. La banda de los muchachos están muy contentos. De hecho, si te das cuenta, festejamos. Es un cagadeo que me he dejado. Ay, Dios. De hecho, te digo, ya estás tarde. Igual si te quieres entretener, pues puedes ayudarme a recoger. Ah, sí. Vine a ayudarte a limpiar de seguro. Podría ser, como puede ser, voy a echar la mano. Ahí con dos, tres cosas que tengo pendientes. ¿Sí? ¿Cómo qué? No sé. No quería estar solo. Primero, eso podría ser. Y segunda, pues también podría ser que vengas a terminar lo que empezó aquí anoche. O sea, sí le coqueteó, ¿no? Ahí lo está aceptando. Acuérdate que es tu amiga, no es una actriz. Obviamente, pues está nerviosa. Es muy obvia. La verdad, ¿qué te puedo decir? Todo resulta siendo lo mismo. Se volvió tedioso. Se volvió frustrante y enfadoso. Ya no. Si te das cuenta, Karo nunca va a mis toquines. Nunca me apoya. Le hablo cada vez de cuando hay cambios de la banda. Le pregunto sobre cosas y lo único que sabe decirme es, ay, tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar. ¿Qué has sido trabajadora? No lo niego, pero no es lo que estoy buscando. ¿Qué estás buscando, según tú? Pues alguien que me apoye, que me idolatre. Pudiera ser algo más salvaje, más mi estilo. Si te das cuenta, no tengo una vida tranquila. Ya vi. Y, pues, a mí siempre tú se me has hecho muy bueno. Al igual, no sé, tú quisieras intentar ser esa persona. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Pero es que mi amiga es cara. Siento feo hacer esto. Desde un principio te había yo dicho que mi amiga la quiero mucho y ella te quiere mucho a ti también. Y sería... Mira, yo a ella la quiero mucho. Pero al igual de manera, como la quiero mucho, ¿estás bien? Sí, todo bien. No hay nadie, eh. Ya todos se fueron. Ese día, ya todos se fueron. ¿Sí? Ya todos. Fue tan güey que se andaba ahí medio muy bien. Todo aquí. No va a venir nadie. Ahora llega hasta la mañana. No te preocupes. No, es que últimamente andaba muy estresada. ¿En serio? Cansada también. Yo trabajo. ¿Y no te gustaría, no sé, que te diera un masaje? Que te diera desestresada. Pues sí, pero... Por ir desestresada. ¿No te da remordimiento a mi? Mira. Ella te quiere mucho. Yo a ella la quiero mucho. La estimo. Se me dice una persona. No es mala persona. Pero no, no es lo que estoy buscando. Y además, ¿cómo te lo puedo explicar? Me gustaste más tú que ella. De hecho, en parte, a veces pienso que me equivoqué al escoger. No, no, no escogí la persona que en realidad. ¿Qué le pasa? ¿Arrepentirse? O sea, ¿está arrepentido de haberme escogido, maldita imbécil? Siento que más que nada es porque te está tratando de seducirla, de engañarla, de lavarle el cerebro para acostarse con ella. Y es una manera de los hombres... Sí, pero ¿eso qué? O sea... Es una manera de los hombres de envolver a una muchacha para acostarse con ella. Sí, me gusta. Hay muchas tácticas que usan. Me has gustado desde que mi amiga nos presentó, pero pues eres novio de él y de ella, ni modo que... Pues igual podremos... Que hacerle que... Pobre. Hablar con ella. Y como, ¿qué le vamos a decir? Me gusta tu novio mocar con ella. Pues no, pero tampoco. Pues entonces no se tiene que enterar. Eso se ve un poco mejor, que no se entera. ¿Tú crees? Ajá. Pues ahí está. Entonces, ¿qué hacemos con el último? Mira, me gustas más. Y la verdad, pues quiero estar con ella. Pero no sé por qué te haces tan difícil. Yo por mí está bien. Pero la verdad, yo no quiero aguantar. Sí. ¿La educación? ¿A tu novia le gusta también? Ay, a ella le gusta a él. No, pero ella está con nosotros. Nosotros le pedimos que hiciera eso. Es muy obvio. Mira, mira nada más cómo lo está disfrutando. Pero tranquila, ella es tu amiga. Está haciéndote un favor. Pero es que ¿por qué lo hace? Sí. No me conviene que ella se entere tan poco. Me va a dejar de hablar. Eso espero, porque pues como que está un cabrón, ¿no? Espera, va muy rápido. Un poquito para allá. Andas muy acelerado. ¿Qué te pasa? No, o sea, ve. No, está más, más que obvio eso. ¿Qué te pasa? Sí, entonces me voy a estar... Ella también es una piruja. Pero pues sí vine porque me quiero divertir. Yo creo que si te sintieras mal no hubieras venir. Pues vine a divertirme esperando que hubiera más gente, pero pues... Pero pues estamos tú y yo, estamos divertidos juntos. No sé. Yo he estado muy estresado también. Ya ves, creo que el alcohol es lo único que me relaja. Ya vi, ya me di cuenta. Y los amigos, pero pues ya todos me abandonan. Me dejaron nomás con el desmadre. Bueno, pero para eso vine a hacerte compañía un ratito. Entonces, como quien dice, tú sí me vas a ayudar a relajar. Si quieres, te puedo ayudar. ¡No manches! ¡Ey! ¿Qué pasa? No voy a hacer nada. ¿Por qué pasa? Puede tener problemas y yo también. ¿Qué es eso? Ni yo tampoco. No, pues no problemas, no. ¿Y yo tampoco? Pues sí, pero... ¿Y si se da cuenta? ¿Ya ves cómo es? Aquí no hay, a ver. Ahí te vas a escuchar. Más que yo. Claro está. Y pues... No sé. Yo en realidad, yo... Por mí por sí, pero pues... Como tú dices esto a mi higa. Y pues, ¿cómo voy a saber que no se hace nada? ¿Qué me lo asegura? Pues a mí no me conviene que ella se entere, porque... Como te dije, vamos a tener problemas. Realmente he estado muy estresado. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Todo eso me duele. Siento mucho estrés. ¿En serio? Ajá. Pues... No lo sé. Puede ser que sí. Yo sé que no... Convence. Ya sabes que los... Que no somos muy locolones. Pues sí. Pero mientras tú no digas nada, pues... Está bien, lo que tú quieres. ¿Y algo? Pues de mi parte no se va a enterar. De la tuya no sé. Pues si quieres te puedo dar un mensajito de mía. Pues jamás. ¿Cómo me voy a poner en la boca del lobo? Bueno, pues entonces vamos al cuarto. ¿Te mimas? ¿O no te mimas? Pues ya qué. Vamos. ¿Cuál es este? Tenemos cámaras en el cuarto, ¿eh? No sé si quieras esperar o ya vamos. Quiero ver qué es lo que van a hacer. Pues no creo que vayan a ir a platicar al cuarto, ¿eh? Bueno, chavo, ¿cómo vas? Ya vi. Todo un desastre. ¿Siéntate? Problema. Ay, dime. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, tanto te gusto. Pues ya te había dicho que mucho. ¿En serio? Ajá. ¿En serio si me lo vas a comprobar? Si quieres. Vale. Güey, qué zorra. Güey, no. Es mi amiga. Mi mejor amiga. No puedo creer lo que estoy viendo ahí. Mi mejor amiga. Va a llegar a las últimas consecuencias. Mejor vamos ya. Vamos ya. No, no puedo. No puedo, no puedo. ¡Andrés! ¿Qué significa todo esto? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Explícame. ¿Qué pasa aquí? No puedo, imbéciles. Estoy trabajando. No puedo, imbéciles. ¿Qué quieres que haga? Y tú. No me lo puedo decir. ¿Qué pasa aquí? Ayúdame, envíame. Están aquí, por favor. Ayúdame. Ayúdame. No, no, me está mal. Por favor. No, no. No, no. No, no. Ya, sí. No, no, no. No, no. Ayúdame. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eres mi hija! ¡Está bien! ¡No, no! ¡No, no! Se acabó todo! ¿Me estás oyendo, Andrés? ¡Aquí se abrirá todo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No quiero! ¡No quiero volver a verlos en ninguno de los dos! ¿Me oíste? ¡Oh, por favor! ¡No, pues ya pues ya! Andrés, tenemos cámaras en toda la casa. Sabimos cómo tú y ella estaban coqueteándose muy intensamente. Y tú, recuerda que ella era tu amiga. Recuerda que ella era tu amiga. ¡Eras mi amiga! Vámonos, vámonos. Se terminó todo, ¿me oíste? Aquí termina todo. Ya. No quiero saber de ti. Por favor, métete a la casa. Por acá, por acá, Caro. Por acá. Corre, corre, corre. Vamos. ¿Estás bien, Caro? No, 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 no. No, 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 no Lamentablemente, dos de ellas fueron dañadas durante el enfrentamiento. Pero la cámara escondida dentro de la habitación pudo registrar el momento en el que Fabiola regresó con Andrés. Estuvieron discutiendo durante varios minutos en la sala del departamento para finalmente regresar al cuarto. ¿Qué fue lo que la hizo regresar? Pongan mucha atención a las acciones de la mejor amiga y del novio de Carolina. ¡Madre! 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 Escucha, es que ella es el problema. Ella es la que quiso que pasara todo esto. Segundo, yo nomás estoy aquí para no dejarte solo. Segundo, segundo. Para no dejarte solo porque no sabía de lo que iba a ser capaz. ¿Y cómo saber qué nos diga? Yo es que yo te quiero. Por eso estoy aquí. Porque yo ya no quería que estuvieras con ella. Yo quiero que estés conmigo porque ella es una loca. Ya miraste cómo se puso. Es una loca. Tú a mí me interesas de verdad. Por eso la ayudé a ella que te descubrían a hacer todo esto. ¿Para qué quieres ser una mujer así de loca? ¿Segura? Sí, yo te quiero. Yo quiero estar contigo. Mejor hay que divertirnos. Hay que olvidar este. Hay que pasar el momento como está. Nos olvídate de ella ya, por favor. Después del enfrentamiento, Carolina fue a casa de sus papás y nos mandó un mensaje diciéndonos que se encontraba bien. Un poco confundida, decepcionada y humillada por lo que vio y lo que escucho. Pero al final de cuentas es estable. A los días pudo contarnos qué había pasado con su relación con Andrés y con su amiga. Veamos lo que nos dijo. ¿Cómo te sientes después de haber pasado por todo eso? Pues, honestamente, estos días que han pasado han sido muy difíciles. Superarlo creo que me va a costar muchísimo trabajo. Confiaba totalmente en ellos. Mi mejor amiga de años. Mi novio. Se me cae la cara de vergüenza. Me siento humillada, traicionada. No puedo confiar en nadie más ya. No. Y ahorita no puedo hacer más que ver en mí. Pensar en mí, en mi trabajo, mis estudios, mis sueños, mis metas. Yo di todo por él. Dejé muchas cosas por Andrés. Hice todo por apoyarlo, por estar ahí con él todas las noches. Traté. Me está costando tanto trabajo, de verdad, superar esto, seguir adelante. No sabes cuánto agradezco a la producción, a ti que subiste y apoyándome todo el tiempo. No te preocupes, hermosa, para eso estamos. Darme ánimos, levantarme, tratar de salir adelante conmigo también con esto. Muchas gracias, Alex, por brindarme tu confianza. A ti, por darnos tu confianza para que tomemos tu caso y realmente me dio mucho gusto que te dieras cuenta de la situación, que te quitaste a dos personas tóxicas de tu vida, tanto tu novio como tu mejor amiga. De verdad que me ayudaron tanto a quitarme esta venda de los ojos porque sentía una pesadez en mi mente, en mi corazón. No pensé que fueran capaces ellos de hacerme algo así. No sé qué más hacer. Hago cada día lo mejor que puedo para salir adelante y a veces me cuesta tanto trabajo. Es muy complicado. Me imagino que no es fácil el enterarte de que tu mejor amiga y tu novio tuvieron y podrían tener que ver eso. No, y quién sabe con cuántas más se ha hecho eso, la verdad. Y ni quiero pensarlo ya. Mejor ahí dejarlo y... Y yo no sé cómo Fabiola se atrevió a decirte que nos contactaras. Nos íbamos a dar cuenta. Creo que ella solita se echó la sobre el cuello. Perdió una amistad. Una amistad muy valiosa y... Pues... Pero ganó un novio. Perdí a los dos, pero creo que ahora me gané a alguien. Ay, hermosa. Sí, cuentas con nosotros, conmigo, con la producción, con todo el equipo de Abadón. Cuentas para lo que necesites, cualquier cosa. Llámame, no dudes, ¿ok? Muchas gracias. Y pues para la otra, escoger bien a los mejores amigos y al novio, ¿eh? Sí. Ok, cuídate mucho, hermosa. Un abrazo. Gracias. Carolina pudo comprobar que sus celos estaban justificados. Logró quitarse un peso de encima y ahora sabe por qué se sentía juzgada por otros. Ahora está más tranquila y dispuesta a seguir adelante sin esas personas tóxicas en su vida. Ella buscaba saber si su novio era infiel y terminó sin pareja y sin mejor amiga. Y bueno, infieles, ustedes nunca se confíen porque puede haber alguna cámara oculta observándolos. Y si tú también quieres saber si tu pareja te puede ser infiel, mándame un mensaje a mi Instagram con tus datos y el por qué te gustaría que tomáramos tu caso. ¿Y tú? ¿Has sido infiel alguna vez? Ya lo veremos. Si quieres que el equipo de Abadón investigue si tu novio es infiel, mándanos un correo a infieles arroba buntu punto com y pronto podríamos estar visitando tu ciudad. Mándanos un mensaje de WhatsApp al número más 52 1664 404 5946.